El trap es una fusión entre el reggaetón y el dembow, que es muy underground. En el caso de que no compete, ¿por qué underground? Porque las emisoras no difunden este tipo de mensajes, sino a través de plataformas digitales que están organizando. ¿Por qué? Por el tipo de mensaje. Habla muy sucio, pero la juventud, una parte, no toda, está consumiendo esto y la ha convertido en una especie de tercer género entre el dembow y el reggaetón. Muy pegado el trap. Muy pegado. ¿Qué sucede con Kendo? Cae preso porque lo estaban buscando. Se habla de una situación de atraco, ni siquiera fue por agresión. Mucha gente quiere extrapolar la música urbana y lo que está sucediendo, lamentablemente, con estos compañeros urbanos de Puerto Rico, con los de aquí. Los de aquí no se han visto envueltos en este tipo de cosas. Debemos culturizarnos porque la sociedad dominicana en todo su conjunto se ha globalizado. Actualizarnos. Hay un sinnúmero de fenómenos sociales que se están dando que debemos conocer.